Gracias a la labor realizada por instructores del área de automatismos mecatrónicos del Centro Internacional de Producción Limpia Lope junto a la Universidad de Nariño, se completan kits de protección para el personal médico en todas las regiones del departamento de Nariño. Este es un proyecto que viene liderado por la Universidad de Nariño. Quisimos participar colaborando con la fabricación de unos protectores faciales, haciendo uso del laboratorio de prototipador rápido que cuenta el SENA actualmente. La idea es fabricar unos soportes en un tipo de manufactura con la ayuda de las impresoras 3D. En el diseño y producción participan de manera voluntaria. Instructores quienes haciendo uso de maquinaria de última tecnología del SENA han logrado la fabricación eficiente y calificada de estos elementos de protección. Principalmente cuando el proyecto recién estaba arrancando, el llamado se hizo un poco más interno de pronto a los contactos que se habían logrado dentro del laboratorio y la idea era poder conseguir compañeros o entidades que nos colaboren a manera social en el desarrollo y afianzamiento de este proyecto. Entonces nosotros estamos muy agradecidos porque en diferentes reuniones que hemos hecho con otras entidades, el SENA, Nariño hicieron atendido a nuestro llamado. Muy amablemente los instructores han estado apoyándonos desde casi el inicio del proceso. Nos apoyan más que solo con la producción, nos están apoyando con el diseño, con nuevas ideas, con gestiones. Entonces es parte importante del proyecto. Son 1.100 mascarillas que se entregan en dos fases y que cumplen con las especificaciones de seguridad que son revisadas y aprobadas por el Instituto Departamental de Salud. Los prototipos tuvieron un aval del Instituto Departamental de Salud. Esos tienen un aval de fabricación de uso. Entonces ellos verificaron su diseño tanto en la parte ergonómica como funcional. Entonces tanto materiales como su fabricación tienen un estudio y una verificación por el Instituto. Es una validación de uso de los mismos.